Vamos a empezar con nuestra clase de Teología de la Perfección Cristiana. Les recuerdo que este libro del Padre Antonio Rollo Marín lo pueden encontrar en Internet, lo pueden descargar o comprar en una buena librería católica. La vez pasada vimos la purificación activa de los sentidos internos, ya vimos los sentidos externos, los cinco sentidos externos, y un poquito la purificación de las pasiones, que es el trabajo que uno tiene que hacer con su temperamento. Los coléricos, los flemáticos, los sanguíneos, los melancólicos. Y vamos a repasar rápidamente lo que fue la purificación de la inteligencia para entrar en la purificación de la voluntad. Esta purificación, el objetivo que tiene es es que la persona se despoje de todos esos vicios que ha adquirido desde chiquito para tratar de asemejarse a ese estado original que tenía el hombre. Es como la mitad del camino. La mitad es purificarte y la otra trabajar la virtud. El chiste aquí es tratar de asemejarse a ese estado original adánico o de Eva, si lo quieren decir, del hombre primitivo. Es el estado normal del hombre. Esa es la normalidad, estrictamente hablando, al menos en el sentido filosófico, lo normal es aquello que se encuentra en el estado de su primer origen. Y nuestro estado de primer origen no es un estado de justicia original. Pero perdido por la gracia, tenemos que trabajar para ello. Entonces, uno empieza a trabajar de afuera hacia adentro. Empieza a trabajar purificando los cinco sentidos. Los ojos, en resumen, significa tratar de no pecar con los ojos, ni con los oídos, ni con la lengua, ni con el tacto, ni con el gusto. Segundo, ya que uno trabajó esos cinco sentidos externos, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya no peco con los sentidos. ¿Qué más? Ya, ya soy perfecto. No, hay que trabajar los sentidos internos. De esos sentidos internos, los más importantes para trabajar es la memoria y la fantasía. La memoria se resume muchas veces en tratar de no hacer reminiscencia del pasado. ¿Por qué? Porque generalmente al recordar el pasado no se pone triste, uno agarra rencor de lo que le hicieron y a veces una pérdida de tiempo. Ya hablamos que mientras una persona más envejece, más empieza a hablar sobre su pasado, más empieza a recordar su pasado. En cambio, los jóvenes como que más van hacia el futuro. Y los santos van más a pensar cómo darle más gloria a Dios, eso es lo que piensan. En el cielo, a ver qué otro apostolado puedo hacer, qué otra cosa puedo enseñarle a mis hijos, a mis nietos. Para mayor gloria de Dios. ¿Y cómo se purifica la fantasía? Bueno, en la memoria dijimos tratar de no pensar en el pasado voluntariamente. A menos que sean mis pecados para que me dé mayor humildad. Ahora, en la fantasía generalmente uno se pone a hacer castillos en el aire. Ay, si yo me ganara la lotería, si yo me casara con esa persona, si yo tuve otro esposo, otra esposa, si yo me hubiera hecho religioso, sacerdote, o al revés, sacerdote, yo me hubiera casado. O así, empiezan a fantasear con cosas ilusorias y al final de cuentas le hacen perder el tiempo. No, hay que concentrarse en lo concreto. ¿Cómo le doy más gloria a Dios? No hacer castillos en el aire. ¿Por qué? Porque luego viene la angustia. A veces uno se empieza a fantasear en el futuro que va a haber un problema y que le va a ir mal y todo ese tipo de cosas solamente generan angustia. Acuérdense que el apóstol San Pablo dice ¿qué nos podrá apartar del amor de Cristo? La aflicción, la angustia, la persecución y la aflicción generalmente se refiere a la tristeza, ¿verdad? Que muchas veces tiene que ver con recordar el pasado y la aflicción con la angustia de pensar en el futuro, cosa que no no tiene mucho fruto. A menos que te pongas a pensar en la vida eterna. Ahí sí. En la parucía de Cristo. A ver, ¿qué vas a hacer cuando venga Cristo, si te toca? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si el día de mañana se presenta el anticristo? ¿Qué vas a hacer si el día de mañana se implementa un régimen totalitario como el de los nazis? Ahí sí. Eso sí te puedes poner a pensar. A hacer. Y ahora vamos a ver, ya que vimos la purificación de los sentidos externos y los dos sentidos internos que son la memoria y la fantasía, vamos a ver la purificación de lo más interno que tiene el hombre, lo más profundo que tiene el hombre, que es lo más espiritual. Su inteligencia con lo que conoce y su voluntad. Con la inteligencia, esencialmente, yo me traigo las cosas hacia dentro de mí. Hago ese proceso de abstracción. Aprendo trayendo la información de las cosas hacia dentro de mí. Hoy en día están de moda las inteligencias artificiales, estrictamente hablando, no son inteligencias porque no abstraen nada hacia sí. Tienen todo el conocimiento adentro, pero alguien ya se los metió, se les dio a toda la información que tienen a través, como se les descargó ahí. Muy parecido a los ángeles, ven que Dios a los ángeles infunde toda la información desde que existen, tienen toda la información adentro, pero no hay nada nuevo que puedan abstraer porque no tienen sentidos para hacer ese proceso de captar la información del entorno hacia adentro. La inteligencia artificial que hoy en día está de moda es muy parecido a los ángeles porque uno le mete toda la información desde el momento que lo crea y ya no puede captar muchas cosas de los que no tienen sentidos, no puede hacer esa absorción de información a través del conocimiento, como si nosotros sí podemos hacerlo. Todo lo tiene ya ahí adentro. Pregunta ahí. ¿Pregunta ahí? ¿Pregunta ahí? ¿Pregunta ahí? ¿Hubo un experimento donde se preguntaba una persona que preguntaba en un momento que no había pasado algo que más de los otros tratados de los hijos de cómo se le daría o se le daría o se le daría o se le daría o se le daría la respuesta que Dios hizo no puede ser porque no es que Dios no puede ser para necesitar o no puede ser alguna especie de gasto voluntario. Sin embargo, el tratamiento de los hijos es el miedo no apuesta porque los recursos estaban súper desmamentados como el tratado de los hijos de los hijos de los hijos y en general muchas veces son muy robustas y llegó a algo como un servicio y no como el ordenador de los hijos 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 una inteligencia interior también un poco en sí cazán eso no porque nosotros estamos a algo bueno pero nosotros estamos en el trabajo Sí, en sentido analógico se le puede llamar inteligencia artificial, en sentido estricto no. Ahí lo que tiene es que tiene todo el conocimiento de la Biblia porque se le descargó ahí una descarga, por así decirlo, de internet. Después uno descarga un libro, se le mete toda esa información y, mediante un proceso matemático, hace esa respuesta. Pero aquí inteligencia, estrictamente hablando, en sentido filosófico, es un proceso mediante el cual yo puedo conocer la cosa que está afuera metiéndomela dentro de mí, no materialmente, sino la información de ella, cosa que jamás va a poder hacer una inteligencia artificial. Porque, bueno, al menos en filosofía, ese proceso es hecho con la ayuda de la luz divina. O sea, no es algo que el hombre tenga por sus propias y únicas fuerzas. Con la ayuda de la luz divina, bueno, no sé si lo explica Santo Tomás, ¿verdad? No es un dogma de fe, pero a Santo Tomás sí lo dice, dice, el hombre no tiene esa, por sí mismo tiene ese poder de abstraer la información de las cosas para meterse adentro de sí. Su inteligencia tiene que ser ayudada por la luz de Dios, si lo quieren ver así, o por el intelecto divino, para que pueda hacer ese proceso. Entonces el hombre, estrictamente hablando, nunca va a poder hacer artificialmente ese proceso de abstraer la información de las cosas para meterla de modo espiritual dentro de sí, en un ente artificial. Tiene que ya estar adentro de la información. Si se dan cuenta, todas las inteligencias artificiales lo que tienen es que ya tienen adentro la información. De ahí la sacan. Le metieron todos los libros que se han escrito en la historia del mundo y de ahí sacan la información. Hacen un proceso interno. Pero no tienen sentidos para poder captar la información directamente de las cosas. Tienen que ya estar como una papilla, le tienen que haber procesado todo para que ahí la pueda sacar. Pero bueno, no vamos a meternos eso porque ya esa es otra materia en filosofía que también algún día se les va a dar. Es antropología filosófica, por si lo quieren ustedes estudiar, es muy interesante. O nociología. Bueno, en general, en resumen de la purificación del entendimiento, se reduce a un solo punto, pero que es de importancia capital en la vida cristiana. Estoy resumiendo este tema porque ya lo habíamos visto anteriormente. Pero bueno, solo quiero como sintetizarlo para pasar ya al tema de la purificación de la voluntad. El punto principal de la purificación del entendimiento es este. El alma ha de dejarse conducir exclusivamente por las luces de la fe, que es el único medio próximo y proporcionado para la unión de nuestro entendimiento con Dios en esta vida. Ahora, vamos a explicar qué significa esto. En resumen, dice que como nosotros no podemos ver a Dios directamente, tenemos que dejarnos guiar por lo que Él nos ha dejado. En la práctica significaría, es innecesario las revelaciones privadas no aprobadas, porque ahí no vas a encontrar a Dios. Tienes que dejarte guiar por el magisterio de la iglesia en todo tu obrar, porque es la luz que Dios te ha dado para dejarte guiar en esta vida. Y es el único medio próximo para la unión de nuestro entendimiento con Dios en esta vida. ¿Por qué es el único medio de unirnos con Dios? Porque, acuérdense, si estamos diciendo que la inteligencia humana, natural, a la hora de aprender lo que hace es meterse adentro lo que está afuera, pero no de un modo material, sino de un modo espiritual, la idea la saca de la materia y se queda con la pura idea. No puede hacer eso con Dios, porque con Dios no puede meterse a Dios dentro de sí, no cabe, no puede. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para ayudarnos en eso? Nos pone un resumen sintético de lo que Él es. Dice, soy un solo Dios en tres personas divinas. Y uno dice, ay, pero es que, no, no, eso está demasiado resumido, Señor, quiero más información. Es decir, no te cabe en tu cabecita. O sea, eso es lo que te puedo dar ahorita y que te baste por el momento. Ya en la otra vida podrás tú verme directamente cara a cara. ¿Qué otras cosas da de fe? Bueno, dejo un magisterio en la iglesia para que tú lo sigas. Y aunque te cueste trabajo asentir tu voluntad a ello, y tu inteligencia es lo que Dios nos ha dejado. Bueno, esto lo dejo un poquito de lado para ya empezar con la purificación de la voluntad, que es como un poquito más difícil. ¿Qué es la voluntad? Es aquello con lo cual buscamos el bien conocido por el entendimiento. Se distingue en el hombre dos tipos de apetitos. El apetito del espíritu y el apetito de la carne. Con el apetito del espíritu buscamos las cosas del espíritu. Y con el apetito de la carne buscamos las cosas materiales. Los animales no tienen apetito espiritual, solo tienen apetito material o carnal. Por ejemplo, una persona que se va a casar y está enamorado de otra, como es ser humano, lo ideal es que se enamore con las dos, porque es cuerpo y alma. Se enamoraría de la personalidad de su ser amado. Es virtuoso, es inteligente, es gracioso, es simpático, es alegre. Pero también con su apetito material, se enamoraría de esa persona, es hermosa, bien proporcionada, etc. Tiene bonitos ojos, bonito cabello, lo que sea. A veces se voltea, a veces prima el apetito material. Y no se fija tanto en la personalidad, sino solamente en el físico. Gran problema cuando esa persona envejezca, o cuando le vea sus defectos, ¿verdad? El caso de los animales, como no tienen apetito espiritual, solo se fijan en la parte material. Si tiene más bonitas plumas, se va con él. Si el macho se parece más gordo, más fuerte, se va con él. El hombre tiene esa posibilidad de elegir, guiarse por ambos apetitos. Siempre todo pecado, para que sea pecado, tiene que ser aceptado por tu voluntad. Pero todo pecado en el hombre tiene su raíz en un error de mi entendimiento, que yo creo que es un bien, lo que en realidad es un mal. Cosa que no sucede en los ángeles. Los ángeles, cuando cometieron el único pecado que cometieron, fue un solo acto de que sabían que estaba mal, sabían que iban a convertirse en demonios, sabían que iban a vivir en el infierno, sabían que era un pecado mortal, sabían todas las consecuencias que iba a tener por la eternidad, y dijeron, sí, de todos modos, a pesar de conocer todo eso, yo quiero cometer ese pecado. Y lo cometieron. Por eso el ángel no tiene perdón, porque no quiere. En cambio en el hombre, cuando comete pecado, hay un error de conocimiento, que cree que el pecado es un bien para él. Si se pusiera a pensar lentamente y dijera, a ver, realmente me conviene esto, voy a analizar en una columna los pros y los contras. Después de un análisis tranquilo y sosegado, se le da cuenta que hay muchos contras y que no hay ningún pro. Entonces diría, ok, no lo voy a hacer. Pero el problema del hombre es que muchas veces es instintivo y se deja guiar por lo primero que ve. Y muchas veces comete el error de pensar que el pecado es un bien para él. Esto ya no sucede en la vida eterna, porque nuestra inteligencia va a estar totalmente iluminada, imposibilitando cometer un error. Por lo tanto, el mal lo vamos a ver siempre como el mal y jamás se nos va a hacer apetitoso. Por eso los que están en el cielo no pueden pecar. Porque ven perfectamente que el mal no les da ningún bien. Y lo que no te produce ningún bien, no se te antoja para nada. Por eso en el cielo no se puede pecar. Porque ven claramente que el mal no les proporciona ningún bien. Una pregunta. ¿Sí? Claro. En el pulgatorio dice usted, ¿no? A ver, voy a repetir la pregunta para los que no... ¿Pueden repetirla para que escuchen? Una persona que está en el pulgatorio pregunta si puede cometer un error de conocimiento y por alguna razón irse al infierno. La respuesta fácil y rápida es no. La explicación es, una vez que uno muere, es decir, una vez que separa el cuerpo del alma, ya no está la limitación del cuerpo que impide que puedas percibir muchas cosas. El alma que es separada del cuerpo, Dios la ilumina para que pueda percibir todo lo que no había podido percibir anteriormente y se da cuenta de todos los errores que ha cometido en su vida y de todo el bien que dejó de hacer. Pero más aún, empieza a percibir las cosas espirituales que antes no podía percibir porque la materia se lo impedía, el cuerpo se lo impedía. Una persona que está en el purgatorio es una persona que ha visto un chispazo de Dios, su alma ha visto un chispazo de Dios, ha quedado perdidamente enamorada de ese chispazo y quiere hacer todo, todo lo que sea posible para ir a ese chispazo que es un chispazo del cielo. Al ver que no está preparada para ello, le da tanta vergüenza la suciedad que dice yo no puedo acercarme así a Dios y ve que hay un camino, por así decirlo, es una metáfora, hay un camino para purificarse, es el purgatorio. Entonces, con todo el anhelo y todo el deseo, se lanza a ese lugar de fuego espiritual para poder limpiarse todas esas imperfecciones que tiene y aunque sufre, ahí es un sufrimiento de alguna manera que ella acepta voluntariamente porque ve que le va a hacer mucho bien, porque va a poder ir con ese chispazo amado que vio por un segundo y quedó perdidamente enamorada. Más aún, las almas del purgatorio tienen una comunicación con Dios fuertísima porque están actuando en ella los dones del Espíritu Santo. Significa que muchos de los fenómenos que leemos en la vida de los santos, que tienen visiones, que tienen de alguna manera locuciones con Dios, que pueden de alguna manera ver las cosas espirituales, lo tienen de modo ordinario las almas del purgatorio, porque ya no está esa materia que te lo impide. Más aún, ya no tienes mérito. La razón por la que Dios no te deja ver aquí las cosas espirituales, como tu ángel de la guarda o la virgen, es para que tú tengas mérito, que sea valioso tu acto de fe, que es en la oscuridad. No veo nada, pero creo. En el purgatorio ya no tiene valor lo que hagas porque ya acabó tu tiempo de prueba. Hasta donde alcanzaste a ahorrar, ahí se corta tu quincena. Y ahí nomás queda purificar. Entonces ya no tiene caso que Dios te esconda las realidades espirituales porque ya no vas a ganar nada si las ves o no las ves. Entonces muchas veces Dios le muestra las almas del purgatorio y pueden percibir a su ángel de la guarda, pueden percibir a la Santísima Virgen María. De alguna manera Dios también podría comunicarse con ellas por medio de locuciones internas. Entonces con tanta luz, ellas lo que quieren es ir al cielo y por ninguna razón del mundo irían al purgatorio porque su inteligencia está más iluminada y no pueden ya cometer ese error. No está tan iluminada como en el cielo, pero está tan iluminada como podría haberlo estado un ángel antes de la caída y ya no tiene posibilidad de pecar porque ya ha visto la luz, ya ha estado enamorado de Dios. Bueno, aquí es lo que lo que Santo Tomás de Aquino dice es que no es posible la visión beatífica en esta tierra directamente. Pero sí es posible un chispazo y Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz hablan de ese chispazo divino que Dios les permite ver, un toque de la esencia del alma con la trinidad, toque sustancial le llaman ellos, en el que uno tiene esa percepción sensible, esa experiencia del cielo. San Pablo también habla de que fue arrebatado al tercer cielo y por ahí hay una disputa o una controversia teológica porque algunos dicen que sí, que Dios le dio la visión beatífica no de modo habitual, sino de modo por un segundito, se dice modo accidental, de modo transitorio. Y también se habla por ahí de que Moisés tenía la visión beatífica de modo transitorio porque decía que hablaba cara a cara con Dios. Y Dios le decía, como Moisés habló cara a cara, no a través de figuras, sino cara a cara. Los teólogos que están en contra de la visión beatífica transitoria dicen que era un lenguaje simbólico, que simplemente era una visión muy sublime del cielo, pero no llegaba a ser una visión beatífica, sino simplemente una visión intelectual, si lo quieren ver así. Y los que están a favor de ello dicen, no, sí, Dios les dio una gracia especial para que por un segundo, o un par de segundos humanos, por así decirlo, lo vieran cara a cara. Y esa gracia especial impedía que murieran porque el ver cara a cara a Dios, claro, no resiste el cuerpo, el alma queda arrancada del cuerpo. Entonces, es una opinión teológica, ¿verdad? Lo que San Tomás dice es que de modo habitual no se puede dar, y eso en todos coincide, de que modo habitual no se puede dar, pero sí hay comunicaciones muy internas. Las personas que llegan como a la sexta, séptima morada, Dios que habita en la esencia del alma por la presencia de inmensidad o la limitación trinitaria, él se puede hacer sentir en el alma y le llaman toques sustanciales. Y es hermoso, porque a menos como lo escribe San Juan de la Cruz, dice así como el padre y el hijo, a la vez de que se contemplan, procede el Espíritu Santo de ellos, él le llama por, bueno, tiene un nombre, creo que es expiración pasiva, dice, el alma participa de esa expiración pasiva del Espíritu Santo que es el amor y el alma de alguna manera también es como si se metiera dentro de la Trinidad, por así decirlo, y participara de ese círculo de amor entre el padre y el hijo, del cual procede el Espíritu Santo todo el tiempo. Y participa de ella como si fuera respirando al Espíritu Santo. Es más o menos la imagen que trata de mencionar y es como lo más sublime que se puede dar en la Tierra. Pero bueno, son para almas que han llegado a la séptima muerte. ¿Ole a Juan, cuando se trata de la transfiguración, ¿qué significa eso? La transfiguración, principalmente fue Cristo el que se transfigura. En los apóstoles, no hay evidencia en la Escritura que parezca que hayan tenido eso. Más bien parece que tuvieron una visión, un consuelo espiritual muy intenso adentro, pero los teólogos al menos no hablan de que hayan tenido un toque sustancial en el alma. Además de que es... ¿Mandé? La Beata Lucía. La Beata Lucía. Habría que revisar sus escritos, a ver qué nivel parece que haya entrado. A ver, ¿hay una pregunta? Yo quería preguntar que están en el escritorio cuando estamos, cuando rechamos para que cada semana, si la sabiduría que estaban aprendiendo o la luz que tenían, se las deja ir todas o ya nos exportamos el camino para que sigan aprendiendo lo que estaban en su vida. O sea, ¿cómo entendí? Están en el escritorio y en los escritos ya hay armados y dominados, ya no van a dejar, y rechamos, no van a dejar esa vida del purgatorio. ¿Ya no le dejamos que terminen de aprender? Bueno, hay una pregunta un poquito que está fuera del tema. No me quiero desviar, para no tanto, pero en resumen, cuando uno reza por un alma del purgatorio le hace un bien enorme, ya sea esa alma u otra alma por la que Dios pone su oración. Y muchas veces no crean que la oración llega en ese momento. Dios puede hacer que esa oración tarde en llegarle o le llegue a otra persona o nunca le llegue a ella porque quiere que quede más tiempo ahí. Entonces, no se preocupen. Si ustedes rezan por alguien, están aumentando la gloria de Dios y haciéndole un bien enorme a esa alma o a otras almas. Entonces, si es del tema de la purificación, adelante, para no volumbrar. A veces se menciona la memoria, de hecho, San Juan de la Cruz la suele mencionar en su libro Subida al Monte Carmelo como una, pareciera como una tercera facultad, ¿verdad? Incluso en algunas revelaciones privadas, también nuestro Señor habla de ella como si fuera una tercera. Santo Tomás de Aquino lo que él dice es que en la inteligencia tiene diferentes modos de actuar, no es que solo sea uno. Ya que vean ustedes la antropología filosófica, van a ver que tiene esencialmente dos modos de actuar y un tercer modo que vendría siendo la memoria espiritual, en la que guarda las cosas espirituales. Podemos decir que el hombre tiene dos tipos de memoria, la memoria sensitiva y la memoria espiritual. Por ejemplo, un alma en el purgatorio se acordará muy bien que tenía una mamá que tenía la cualidad de ser alta, de ser inteligente, de ser muy hermosa, pero no podría recordar jamás su rostro ni exactamente cómo era porque la memoria sensitiva se quedó en su cuerpo y se pudrió. Solo se queda con los conceptos abstractos de alta, hermosa, inteligente y mamá, pero no será capaz jamás de recordar el rostro de ella hasta que su cuerpo no resucite o vaya al cielo y Dios la ilumine. Pero no se va a recordar cómo era el rostro ni su propio rostro se va a acordar porque ahí es cuando uno distingue perfectamente la memoria sensitiva que la memoria espiritual. Solo se va a acordar que era gordo, que era muy inteligente, que era hombre, pero los conceptos abstractos no va a poder hacer esa fantasía de imaginarse porque la fantasía se quedó abajo, se quedó en el cuerpo. Entonces, ahí distinguimos. Entonces, en resumen, la inteligencia tiene memoria sensitiva y algunos lo separan como si fuera una tercera facultad, pero Santo Tomás en la Suma Teológica demuestra que no es necesario separarlo porque la inteligencia puede hacer las funciones de memoria intelectual y de abstraer la información porque si hacemos separación, entonces podemos decir que tenemos cuatro facultades. El intelecto posible que abstrae, el intelecto agente que es el que propiamente tiene la idea, el intelecto en cuanto a memoria espiritual y la voluntad. Dicen, no, estas tres es una sola, es el intelecto, pero muchas veces se habla de tres, ¿verdad? Memoria, intelecto y voluntad. Aquí nos vamos a quedar solo con las clásicas dos. Ok. El acto propio de la voluntad es el amor que significa unirse con el bien conocido. Esto significa cuando yo amo algo, a diferencia de la inteligencia que la inteligencia trae la cosa hacia así de modo espiritual, la voluntad pasa al revés. Mi voluntad sale de mí y descansa en el objeto amado. Por eso hay como un refrán que dice si tú amas la tierra serás tierra porque tu voluntad sale para descansar en el objeto amado. Si tú amas a Dios serás serás divino, serás como Dios en un buen sentido, ¿no? Si tú amas el cielo serás cielo. Por eso es muy importante y hay que tener mucho cuidado con lo que uno ama, con lo que uno desea, porque como sale de ti tu potencia para descansar en el objeto amado te estás convirtiendo de alguna manera en eso que estás amando. Ya dijimos que hay dos tipos de amor, el espiritual y el amor sensual o material. También hay otros modos de clasificar el amor. Amor de buscar un bien para sí mismo o buscar un bien para el otro y amor de amistad. Ese amor en el que uno busca el bien para sí mismo puede llegar a transformarse en algo egoísta. Y el mejor amor es el amor de buscar el bien para el otro porque el hombre está hecho para amar en la búsqueda del bien del otro. Por eso los esposos se perfeccionan mutuamente porque en ese buscar el bien del esposo en las cosas más pequeñas del día al día se perfeccionan como seres humanos. Igual las personas religiosas buscan el bien de sus prójimos y de alguna manera buscar la gloria de Dios es como buscar el bien del Dios aunque estrictamente hablando Dios no necesita un bien porque él es el bien tiene todo el bien pero buscar la gloria de Dios es una manera de darle a Dios un bien no que él no necesite sino un bien accidental se le llama en teología bueno los que están en el cielo siempre van a amar con un amor de buscar el bien hacia el otro ya no buscan un bien para sí porque ya lo poseen ya no lo necesitan ya solo un bien para el otro y bueno vamos a comenzar con la necesidad de la purificación de la voluntad ¿por qué es necesario purificarla? ¿por qué es necesario? ¿y cómo le vamos a hacer para poder purificar esa potencia espiritual que tenemos? no me voy a extender más porque me parece que el hermanito David tiene la plática a mediodía entonces aquí le vamos a dejar en la purificación de la voluntad que nada más tocamos la superficie nos desviamos un poquito pero bueno ¿alguna última pregunta que quieran para cerrar? ok bueno ahí hay una última pregunta a ver ¿hay que purificar la inteligencia antes que la voluntad? primero hay que purificar la inteligencia antes que la voluntad porque antes de que yo pueda amar algo tengo primero que conocerlo hay un refrán que dice nadie ama lo que no conoce por eso primero yo tengo que purificar la inteligencia y ya después purificar la voluntad voy a purificar el aprender el formarme y una vez que ya me formé ya aprendí ya tuve una sana doctrina ahí sí ya puedo empezar a distinguir qué amo a quién amo con qué intensidad lo amo o si solo me estoy llamando a mí mismo ¿diga cómo se purifica la inteligencia y la inteligencia por favor aquí el rollo marín lo pone en una frase dice el alma ha de dejarse guiar en todo por la fe y en resumen vamos a dar los tres puntitos que él pone el primero es eliminar de la mente los pensamientos inútiles si de pronto me estoy dando cuenta que estoy recordando algo inútil que no que es inútil o vanidoso es aquello que no le da gloria a dios decía san rafael arnais varón monje de trapense si yo me estoy pensando algo y digo a ver esto le está dando gloria a dios y no le está dando gloria a dios entonces ¿cómo me lo quito? hago un acto de amor digo sé que estás presente haz que te ame más ¿ya? un acto de amor y así cada vez que yo voy a perder el tiempo con un pensamiento inútil hago un acto de amor cualquier ejaculatoria segundo luchar contra la ignorancia ¿qué significa eso? formarme leer vida de santos leer un buen libro de espiritual de modo habitual buscar en internet o en mi parroquia unas buenas clases en las que yo aprenda leer los santos evangelios 15 minutos todos los días eso es tercero modo de purificar quitar la curiosidad si hay cosas que no son necesarias que yo esté haciendo hay que limitarlas si yo no necesito que esté una hora viendo las noticias tal vez con 15 minutos basta si no es necesario que yo esté una hora en las redes sociales tal vez con 15 minutos basta otro modo es la precipitación en el juzgar a veces uno hace juicio sobre el otro muy rápido uno dice ya es una persona mala o está actuando mal a ver primero antes de hacer un juicio sobre esa persona conoce tranquilo no vayas a pecar de juicio temerario y por último el apego al juicio propio muchas personas es un pecado de soberbia creen que ellas tienen la razón y no escuchan a nadie más la verdad de ser un poco más humilde pensar que siempre uno puede llegar a equivocarse es principalmente en las verdades de fe ¿verdad? en la práctica que es escuchar al director espiritual ¿verdad? y si hay esposos a veces por ahí quedarse callado aunque uno sienta que tenga la razón por mortificación para mortificar el juicio la propia pues la propia soberbia ¿vale? pedir consejo pedir consejo a una persona que sepa una persona o sea que veamos que está bien formada que tiene sabiduría etcétera etcétera bueno de aquí le dejo porque si no el maito David me va a regañar este bueno si quieren pueden ya este ir a la parte de allá para que puedan continuar con la clase gracias